Estamos aquí en la carretera, venimos de Markelia, vamos a Yutla, pero aquí nos pararon porque quieren que se promueva esta playa, que es una de las playas más bellas del Pacífico. Gracias. Bravo, 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 playa Aventura. Él es el comisario aquí, Juan Pérez, de playa Aventura, playa Aventura, ¿qué cosa puedes decir tú de tu pueblo? Antes que nada, señor. De su tierra, de tu agua. Antes que nada, señor presidente, gracias por pararse aquí en el crucero de playa Aventura. Toda esta gente, la verdad, todos lo amamos, todos somos parte de usted. Gracias, queremos, para empezar, pedirle una petición muy importante, algo prioritario, para detonar la actividad turística y pesquera, queremos que se nos haga el rompeola. Y como primera necesidad de este lugar, queremos que se nos construya también el drenaje, ¿sí? Por favor. Gracias, señor presidente. Esta comunidad vive al 100% del turismo. Entonces, playa Aventura está presente con usted y siempre lo estamos siguiendo en las redes sociales. Bueno, pero le vamos a pedir al gobernador, a Héctor, que venga. Por favor. Mira, ve, aquí viene, ve. ¡Ve, aquí viene el joven! ¡Un aplauso, Héctor! ¡Un aplauso, Héctor! ¡Bravo! Gracias, señor Héctor Azudillo, nuestro gobernador. Sí, vamos a trabajar para impulsar el desarrollo. Miren. ¿Y lo del rompeola? Del rompeola, eso nos toca a nosotros, a la Secretaría de Marina. Te lo voy a llevar. De mañana, me lo llevo. Oye, oye, pero ¿para qué? Ven para acá, ahora sí. Ven, Paz. Ven, Paz. Ven, Paz, 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 Paz. Bueno, señores, les damos las gracias a todos y aquí a nuestro gobernador, que se va a encargar del drenaje y el presidente del rompeolas de Playa Aventura. ¡Bravo! Es que las tortugas son una especie, son quelonios. Entonces, estos sitios de playas que no se conocen mucho, son bellísimos. Como México no hay dos, y como Guerrero no hay ninguno. Gracias.